Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online y siempre el shout out a mi gente de Reconstruction Wear por las camisas rcwnation.com para adquirirlas y Reconstruction Wear. Gente, vamos a lo que vinimos, hay algo muy importante que estuvo ocurriendo ayer y es que de momento vimos a Cody Rhodes agarrar su bota, posterior a perder con Malakai Black en una lucha de manera limpia, se quita la bota, comienza a agradecerle a la gente y coloca su bota en el centro del cuadrilátero. Posteriormente Malakai Black le pega la patada o el Black Mass en la cabeza, cae y ahí acaba el show. Pero antes de eso, que es la parte que muchos de ustedes no saben, Cody Rhodes puso un statement, puso un anuncio donde mencionaba que no importa a dónde fuesen las cosas posterior a esta noche, referéndose a la lucha de Black y de Cody, él quería platicarles dónde se encontraba, en qué lugar emocional, en su corazón y en su cabeza se encontraba posterior a esta situación. Y lo que ocurre es lo siguiente, Cody dice, nos dijeron que éramos unos locos, nos dijeron que éramos unos locos por intentar algo nuevo, se nos rieron en la cara a los Youngbox, a Omega y a mí, por intentar hacer algo completamente distinto. Y ¿saben qué? Lo logramos. Ya la mesa está lista. Y pase lo que pase, yo estoy eternamente agradecido con ustedes, gracias por estos tres años. Y la manera en que Cody redacta, dice como que lo digo sin amargura en mi corazón, gracias por el respaldo. Y la manera en que ocurre todo esto, Cody parece como si estuviese despidiéndose de su audiencia, de All Elite Wrestling. Y me choco un poco, porque van tres años en su carrera, solamente en AEW, casi tres años, todavía no van completos. ¿Será que se tomará una pausa para poder compartir con su hija? ¿Será que va a tomarse una pausa para dedicarse a Hollywood? ¿Qué pausa va a tomarse Cody Redacta en su carrera? No lo sabemos. Pero la manera en que este hombre se quita una sola bota y lo pone en el cuadrilátero, significa que es una pausa que se va a tomar en su carrera. Y la manera en que trabajaron la historia con Malacá y Black, es específicamente para eso, como para sacarlo de la programación televisiva un periodo de tiempo. ¿Se tomará un break para volver con otro personaje? ¿Se dedicará a Hollywood un rato en su carrera? ¿Se enfocará más en las oficinas de AEW y la parte directiva de sus funciones? Esa parte no la sabemos. Lo que sí sabemos es que ya ayer parece haber dicho su adiós, y a nosotros nos dejó completamente confundidos. ¿Creen que Cody Rhodes deba retirarse de AEW tan pronto como va? ¿Tres años? ¿Será que están teasing para darnos una historia más grande todavía? ¿Será que están tal vez jugando con nuestros sentimientos para envolvernos en una historia o vendernos una historia? Hay muchas posibilidades. Lo que sí es que pareció indicar que Cody va a tomarse un tiempito fuera. No sé si se retira completamente, pero parece que se va a tomar un tiempo fuera para estar con su familia. Su hija acaba de nacer, Triple H lo felicitó, todo el mundo lo ha felicitado. Así que tal vez sea el momento de ponerle una pausa para convertirse en papá y poder aprender en esa trayectoria hermosa de la vida junto con su hermosa Brandi. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con Cody Rhodes. Sin más que decir, este fue Michael Morales Torres para Lucha Libro Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en España.